Sí, gracias a Dios, al universo, lo que tú quieras, estoy bien, pero como te comenté, claro que no la pasé bien, me alegra que no, no te, o sea, de cierta manera te pasó algo horrible, pero me alegra que estés acompañada y que tengas mucha gente que te apoye, porque yo estuve sola. Yo estuve sola, me abandonaron todos mis amigos, porque creía que era una persona que lo era, y yo me decía, ¿por qué todas estas personas que saben cómo soy y que les he brindado mi amistad, mi cariño y mi amor, han creído que soy una persona que yo no soy? Y yo decía, por Dios, o sea, por favor, alguien quédese conmigo, por favor, por favor, y pasaban meses, pasaban meses, y yo lloraba y temblaba, y en mi casa se preocupaba mi familia por mí, y la verdad la pasé muy mal, porque tal vez no era muy, muy importante, pero yo estuve haciendo algo que me, que me gustaba, yo estaba pensando, la vez que me haya sido, y tuve que era lo que yo quería desde el principio, y tuve que dejar todo eso, porque yo ya sentía que era un tipo de acoso que podía llegar a nadie, y yo ya sentía que podían atacarme, yo sentía que podían atacarme, yo sentía que podía hacerme cago, que ya nadie quería trabajar conmigo, que se me pareció feliz, y entonces desaparecí, afortunadamente, de mi vida. Yo, yo pude, tuve el apoyo al final, volviendo con mi expareja, y él me ofreció la oportunidad de viajar a Europa, me fui, me tuve que ir tres meses con él, para sentirme mejor, o sea, así te lo pongo, porque yo me sentía mierda, y yo le rogué y le hiperrogué que me perdonara por las acciones de abandono, por estar encantilada por este Lía. Claro, yo le hiperrogué, él no sabía si perdonarme, yo le hiperrogué, y afortunadamente lo hizo, y después de ese viaje todo cambió. Yo acabo de volver hace como una semana, y pasa esto, y yo digo, ya se acomodaron las cosas, ya está todo fluyendo, está siendo todo para bien, y sucede esto, y me da mucha, mucha, mucha tristeza, en general, que te haya sucedido algo en esa manera, porque conmigo, como tú conmigo, no llego a tanto, si me pedía cosas, en confianza, de cierta manera, porque, como te digo, yo, yo, por mi, o sea, yo, por mi complejo, y yo, por mi, o sea, un poco, 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 que yo, o sea, yo tenía, o sea, yo tenía una responsabilidad de mi Montaño, y que me dijo, ¡hijo de él, o sea, no me dio la coraje, que haya abusado de tu confianza, de esta manera, o sea, yo, al menos, No, ya no quiero Que de cierta forma Me da mucha pena Pero siento Que como yo no cedía a eso Buscó Quien si lo diera Y me da mucha pena que te haya manipulado hasta ese punto Porque yo sé que lo hizo Yo sé que te manipuló para que Le dieras lo que él quería Y lo digo con voz alta chat Si Hubo cosas íntimas Entre él y yo Sí, hubo Fueron muchas veces y eso es lo que me aterra Porque así como fue un video Del 2 de febrero No, sí, fue el 10 de febrero Como sale en mi tweet Fueron más veces y esas veces Les tengo Desconozco si también grabó Y eso es lo que me aterra Y por eso me defiendo públicamente Que si algo sale a la luz Fue por este güey ¿Qué es lo que me da ver? Gracias.